Tenemos muchísimas actividades programadas para el mes del niño. Iniciamos con la tiradera del buen trato. Es un tema de rap que hemos promocionado por los colegios de nuestro municipio, donde vamos a realizar una jornada el día viernes 8 de abril de 4 a 7 de la noche en el Colegio de Occidente, escuchando todos estos muchachos que nos van a presentar en el tema de la lírica del rap. Seguidamente vamos a trabajar proyecto de vida en los diferentes centros de atención para la gente, no solamente los de la zona urbana, sino también los de la zona rural. Seguidamente vamos a estar visitando el Corregimiento de Barragán, Puerto Frazada, Cinsa de Rafael, también para celebrar con ellos este mes tan especial. Y por último vamos a estar el 29 de abril en el Parque de la Familia, con un tema de circuitos lúdicos recreativos. Nos acompañarán también otras secretarías de la Administración Municipal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía de Infancia y Adolescencia, el Ejército, donde queremos relacionar todas estas actividades con la película Encanto, que el Encanto es nuestra niña estulueña, el Encanto son nuestros niños. Lo más importante para nosotros realizar cualquier actividad de la Administración Municipal es conocer las dinámicas de los diferentes ejes poblacionales y concertarlo con ellos, no imponer una actividad que de pronto ellos no quieran. Entonces lo que quisimos con el tema del mes del niño es invitar también a otras instituciones, nos sentamos en muchas reuniones para hablar qué vamos a hacer con los niños este mes tan especial y llegamos a unas conclusiones muy importantes que es sacar a los niños del encierro en que vivimos prácticamente estos dos años y medio de pandemia y obviamente fortalecer el tema emocional de nuestros niños y brindarles un espacio de recreación, de lúdica, este mes tan especial.